Arranca oficialmente la primavera. Este miércoles 20 de marzo ha entrado la primavera en el hemisferio norte, una estación que durará aproximadamente 92 días y 18 horas, según datos del Observatorio Astronómico Nacional, y que terminará el 20 de junio con el comienzo del verano. Durante la primavera de 2024 tendrán lugar dos eclipses, uno de Sol y otro de Luna. El eclipse de Luna sucederá el 25 de marzo, será de tipo penumbral y podrá verse en América. El eclipse de Sol sucederá el 8 de abril, será de tipo total y se verá en Norteamérica y Centroamérica. Además de estos fenómenos astronómicos, la primavera también trae consigo el cambio de hora. En la madrugada de este sábado 30 de marzo, al domingo 31, los relojes en España se adelantarán al horario de verano, por lo que a las 2 de la madrugada el reloj saltará directamente a las 3 como parte de la práctica establecida desde 1940.